Amalia Granata Amalia Granata es una de las figuras más polémicas y reconocidas del país, no sólo por haber sido pareja de un reconocido exjugador, el Ogro Fabiani, sino por su carrera en los medios. Actualmente, cumple un rol como diputada en la provincia de Santa Fe y forma parte de Polino Auténtico, junto a Marcelo Polino y Mariana Abrey. Este fin de semana, la modelo y periodista Amalia Granata, habló en su programa sobre un mal momento que está viviendo y sorprendió a sus compañeros. Yo tenía un granuloma y me dijeron que era fácil de sacar, pero bueno ahí yo ya le conté al médico que cuando me habían dado anestesia por una muela me había descompuesto, por lo que, por suerte, me dijo de hacerlo en un sanatorio y no en el consultorio, contó Amalia Granata. Yo me hice todos los análisis prequirúrgicos y me salió todo bien, pero en síntesis, cuando terminó la intervención, no me podían despertar, detalló la periodista. La mediática contó al aire el terrible momento que vivió y dijo algo inesperado. En un momento, me sentí tan mal, tenía el cuerpo helado, no podía respirar así que le dije adiós llévame o sálvame. Ahí de repente pude balbucear y lloré mucho. Me dijeron que me pasó esto porque tengo mucho estrés. Cuando me fui a mi casa, no me quería dormir porque tenía miedo de no despertarme. Lo que pasa es que yo no lo quise contar antes pero en el verano ya me había venido una semana antes de vacaciones porque un día sentí que no podía respirar. La diputada está en pareja con Leo Scuarsson hace varios años y se los ve muy enamorados a través de las redes sociales. Amalia y su novio tienen a Roque, fruto de su amor. Punto. ¿Qué? Dijo Granata sobre Josefina Pouso. Luego de la ola de rumores de nuevo romance entre Jorge Rial y Josefina Pouso, Amalia Granata, quien no tiene una buena relación con el conductor, opinó sobre el tema en su programa Polino Auténtico. Yo trabajé con ella en el programa de Petit Nato que también estaba Nacho Guano. Yo no tenía una buena relación con ella, de casualidad nos saludábamos, pero al aire éramos profesionales. Lanzó Granata. Punto. Si yo hablo, lo que pasa es que no quiero recibir una carta documento. Pero voy a decir esto, yo era muy amiga de Nacho y antes de los programas, él me tocaba la puerta de mi camarín porque estaba incómodo en el suyo por los ruidos que escuchaba en el camarín de Petit Nato. Tiró al aire a Amalia y dio a entender que se trató de Pouso. ¡Gracias por ver el video!